Amigo, le pinta la cara a Rosalía de una manera... No, no puede ser semejante barbaridad. Pero esta mina le da 30 vueltas a Rosalía. Mire, la verdad, le da 30 vueltas. La verdad, es la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad. 30 vueltas. Usted no puede ser semejante barbaridad. Y el tiempo lo va a decir. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. El tiempo lo dirá. Usted se tiene que arrepentir. Porque la noche, la noche es... Ustedes son los boludos. Usted no puede ser. Usted no puede ser. Y ya las llamó yo. ¿No sabe cómo no va a decir eso? No, no. No, eso no. Ay, damme. Eso es lo que me da.